¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sabi y vamos a comenzar. Este que lo consiguen muy fácilmente en los supermercados es a shot en pasta. Ya está condimentado, creo que yo tengo otro poquito que voy a ver a ver si lo tengo por aquí. También tengo de esta otra marca, ya es muy poquito, lo voy a utilizar en caso de que me falte. Le voy a agregar de la shot de pasta de la marca El Yucateco. Aquí tengo el jugo de una naranja, que aquí voy a vaciar el jugo de naranja en la botella para enjuagarla. Lo disuelvo. Voy a agregarle un poquito de orégano, me encanta el sabor del orégano. Como una pizca nada más. Esto que tengo aquí es atún ahumado, este lo compré en el super de la marca Atún Dolores. Es este, viene bien empaquetado, trae fecha de caducidad que es extensa. Ya está lista la salsa de achiote. Ahora vamos al procedimiento. Vamos a poner el atún ahumado en un papel aluminio. Porque lo vamos a llevar al horno y vamos a vertir la salsa. Voy a envolver, lo voy a llevar al horno eléctrico a 180 grados centígrados por unos 15 minutos. Bien, ya saqué del horno el atún. Está calientito. Como yo lo voy a preparar es en tostadas. Vamos a hacer la tostada. Frijolitos. Lechuguita. Jitomate. Ahora sí mi atún ahumado. Se me pasó un poquito de rojo, pero no importa. Háganlo a su gusto. A mí me encanta que sepa. A mí me encanta que sepa mucho. A la achiote. Cuadritos de aguacate. Cuadritos de aguacate. Cuadritos de aguacate. Ese pajarito que está cantando me encanta. Que le llaman clarinete, ¿no? No sé si los que no alcancen a escuchar. Y también se borcha. No puede faltar la cebolla morada porque este platillo está inspirado en la comida yucateca. Listo. Y ya está. Ahora sí. A probar. Yo les digo entonces cómo me quedo. Con permiso. Buen provecho. Delicioso. Predomina el sabor ahumado del atún, pero al final un ligero toque del vinagre con la cebolla morada. Un sabor característico de la comida de Yucatán. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por compartir este video. Hasta la próxima. Bye, bye.